Bueno, comienza la clasificación para el Gran Premio de México 2024. Franco Colapinto tuvo una buena actuación, tanto en la práctica de ayer como en la práctica de hoy. Bien, estuvo cuidando el coche, por decir algo así. Primera salida de Franco y álbum allá, 3 y 4. Obviamente va a empezar a mejorar el circuito y esos puestos van a empezar a caer, pero bueno, está bien, me gusta. Franco décimo segundo en su segunda salida. Bueno, ahí lo tenemos. A Franco que está a 13, faltan 3 minutos para que termine la Q1 y obviamente, no sé, está peligroso. Porque Magnussen puede mejorar y Astrid está a 19. Y Checo Pérez no puede estar a 20. Bueno, Franco no salió a dar una tercera vuelta. Faltan 10 segundos. Se quedó en los pits, así que bueno, nada. Nos quedamos afuera en la Q1, o mejor dicho, Colapinto se quedó afuera en la Q1. La frustración que va a tener en unos instantes estará aquí Franco, ya va a venir caminando para acá, Fernando. Podía pasar, ¿no? Son resultados, miren quienes están atrás de él. Nada menos que un McLaren y un Red Bull. No podía doblar o grande en la clasificación y ya perdía la parte de atrás. Y en un F1 es muy lento cuando pasa eso. En la curva lenta tenía un montón de sobre rotación y no, nada, imposible comprobarlo. La verdad que un desastre. Comenzó la Q2. Fíjense que fue uno de los primeros en salir el compañero de Colapinto. Está segundo en esta Q2, tranquilo. Lo sorpresivo de esta primera etapa de la clasificación es que quedó afuera Checo Pérez. En el gran premio de su casa, de su país. En el gran premio de México. Está bastante complicado Checo Pérez con este resultado. Así que, bueno, Pérez y Piastri, ¿no? Bueno, en la Q2, justo cuando estaba por terminar, a 10 segundos, bandera roja, se la pegó Sonoda. Ahí quedó. Miren cómo están los puestos. Primero Norris, segundo Verstappen. Álbum quedó séptimo. Pasa a la Q3. Veamos cómo fue lo de Yuki Sonoda. ¡Yipee! ¡Pum! Estamos en la mitad de la Q3, más o menos. Estos son los tiempos. Primero Sainz, segundo Leclerc, tercero Russell, cuarto Hamilton. Y álbum está séptimo. Vamos a ver quién es el que hace la pole. Ojo con las Ferraris que están muy, muy, muy afiladas. Cerrando la Q3, Sainz, Verstappen, Norris. Álbum está noveno. Paul para Ferrari, Sainz. Segundo Verstappen. Y tercero Norris.